Ahora sí, ya estamos en Facebook. Entonces, de nuevo, muy buenas tardes de parte del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, la Cámara Nacional de Productores de Leche, la Corporación Ganadera y la Universidad de Chihuahua. Tenemos el gusto de saludarles y agradecemos su compañía. A continuación, la Máster Argeric Cruz Méndez de Linta nos dará unas palabras de bienvenida y motivación. Muchas gracias. De productores de leche y la Corporación Ganadera. En asocio con el INTA, que tenemos dos proyectos que llevamos en lo que es mejoramiento genético, en la parte de ganado de carne, en las cebinas y en la parte de mejoramiento genético de leche, principalmente Jersey Colstein. Espero que esta charla, esta conferencia sea de mucho aprovechamiento para ustedes. El doctor Domínguez tiene mucha experiencia y creo que deben de aprovecharlo para las preguntas. Gracias por participar. Muchas gracias, doña Yeri. Seguidamente escucharemos las palabras de la ingeniera Susana Cascante. ¿Quién nos dará una motivación de parte de la Corporación Ganadera Corfoga? Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos los que están con nosotros en esta tarde. De parte de la Corporación Ganadera, es un gusto darle la bienvenida a esta conferencia, la cual en conjunto con el INTA y la Cámara de Productores de Leche se suma a los esfuerzos por fortalecer las capacidades técnicas de los productores y los técnicos en lo correspondiente al área de mejoramiento genético. Como encargado, como encargado del Programa Nacional de Evaluación y Mejoramiento Genético de la Corporación Ganadera, el cual desarrollamos en conjunto con el INTA, consideramos esta conferencia sobre la selección de reproductores como un pilar fundamental en un programa de mejoramiento genético, por lo que esperamos que sea de gran utilidad y de gran provecho para todos ustedes. Y sin más, pues darle la bienvenida a todos ustedes y al doctor Joel. Muchas gracias, Susana. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias. carne y leche. Adelante, doctor Domínguez, con su presentación. Ahora sí, a la orden. ¿Qué nos quedamos? La verdad es que no habíamos empezado siquiera, desde el inicio, por favor. Ahí voy. ¿Me toca? ¿Listos? Ahí ya estamos viendo la pantalla. Y se oye perfecto. Bueno, agradezco la invitación. Vamos a empezar con la presentación. Como bien comentaron, en las selecciones sementales para carne y leche en ganadería tropical. Quité lo de carne y leche y puse únicamente en ganadería tropical, por cuestiones de espacio. Para las preguntas, ¿cómo las hacemos? ¿Te las mandan por chat o al final? Durante la transmisión vamos a probablemente recibirlas tanto en el Facebook, como en el Zoom por escrito, y al terminar la charla, las vamos a leer. Bueno, ok. Vamos dándole. Bien. La típica pregunta que nos hacemos. ¿Qué semental debo de utilizar? ¿Qué características debe tener el semental que voy a utilizar? Bueno. Vamos a plantear los escenarios para definir qué semental voy a utilizar. Primero. Vamos viendo qué tipo de productor es. Tenemos una gama muy diversa desde el productor comercial al productor de registro. Luego. ¿Cuál es el sistema de producción? ¿En qué ciclo productivo quiero hacer inferencia con ese mejoramiento o con ese semental que voy a comprar? ¿Cuáles son las características del rancho? Tengamos en cuenta que si no hay comida no se expresa la genética y luego le echan la culpa a genetista. Pero bueno, es esa parte. Entonces, si no hay comida, pues no hay manera de expresar lo bueno que se vaya a comprar. Y luego. ¿Cuáles son las variables de interés económico? ¿Dónde voy a vender ese producto? ¿Dónde va a generar el dinero, la ganancia, ese producto que voy a generar con el semental que quiero seleccionar? Bien. En la ganadería en general, pues está dividida en dos elementos esenciales. Hay criadores de registro que son los que llevan la pauta, el mejoramiento genético y los que llamamos comerciales. Los comerciales se apoyan o el flujo en la genética es de lo de registro a los comerciales. No obstante, los comerciales también tienen su gama de mejora genética, tienen sus avances, pueden utilizar directamente raza pura o cruzamiento. En términos porcentuales, el I, bueno, porque es el de dos al diez por ciento y las exigencias para estar aquí pues son mucho superiores a las de acá. Aquí es una organización con sus cláusulas, con sus condiciones para poder estar en este esquema. Bien. ¿Qué tenemos para la ganadería tropical? Bueno, contamos con dos cajones, por así decirlo, incluso revolviendo los dos cajones, los dos cajones, que son razas especializadas con altos niveles productivos y los dos índicos que ya están adaptados o sus cruzas están adaptadas pues los niveles productivos no son los que decía los idóneos. Bien. Vamos viendo cuáles son las características de interés económico que vamos a mejorar o que no va a ser rentable el rancho. Crecimiento, reproducción y calidad de la carne o del producto. Estos tres conjuntos de variables nos dan el valor o la venta de los productos. Retomamos el conjunto de disponibilidad de razas. Se han hecho razas sintéticas donde las voz taurus aportan productividad y las voz índicos aportan resistencia o adaptación. Y así hay una gama más conjugando ambas conjuntos de razas que nos dan productividad en las regiones tropicales. Por mencionar algunas, la muy conocida Brangus, la Charbray. Aquí en México tenemos una que se desarrolló en México tropicarne con esas cuatro razas y desarrolladas en el trópico mexicano. Entonces, ok. Entonces, tenemos razas voz taurus, voz índicos, cruzas y sintéticas. Esa es nuestra gama para escoger. Aquí están otras sintéticas, todas en voz taurus, voz índico con diferentes proporciones. Vamos viendo los creadores de registro. Bueno, como su nombre lo dice, están en una asociación. Cada asociación de creadores de ganado de registro pues da la pauta de qué es lo que se registra, cómo se registra y las condiciones para pertenecer ahí. Por mencionar alguna, las creadoras de CEBÚ en su libro de acto ponen el esquema de qué se registra y cómo se registra de los creadores de CEBÚ. La misma asociación define los objetivos de selección. La misma asociación pone la pauta del mejoramiento genético de la raza. La misma asociación da cómo, por dónde debe ir el esquema de mejora, la selección de reemplazos y la venta de segmentales. Bien, esos son los creadores de registro pues, sí está en función de la asociación. Vamos con los comerciales. Los comerciales hay en dos, plazas puras y cruzamientos. Igual, los comerciales tienen que tener sus objetivos, tienen que tener sus metas, tienen que, tenemos que tomar en cuenta su sistema de producción. Entonces, para abordar los comerciales vamos viendo primero, cuáles son las características del sistema de producción, cuáles son sus objetivos, qué producen, cómo lo producen. Luego, en función de los objetivos vamos viendo qué criterios o qué vamos a medir para llegar a estos objetivos. Una cosa es el animal ideal y otra cosa qué es lo que medimos para llegar al animal ideal. Costos de producción voy a mejorar, pero cuánto me va a costar ese mejoramiento, cuánto me va a costar meter una raza nueva, un cruzamiento y luego de cuánto me va a costar, cuánto voy a generar de ventas, va a haber ganancia, voy a ganar dinero en este mejoramiento que quiero meter o en este nuevo cementerio que quiero meter. Entonces, estos cuatro puntos hay que tenerlos claros en los comerciales. Y bueno, de ganadería tropical no me voy a meter, es una gama, muy conocida su sistema de producción, sus características, bueno, cada rancho tiene sus particularidades, pero está en lo que es el quema de ganadería tropical. Alimentación con base en pastoreo, los climas extremos, bueno, toda la gama que engloba la ganadería tropical. Bien, ahora sí, vamos viendo, vamos a ver peso al estete y peso al nacimiento. son las dos variables de inicio a mejorar. ¿Qué engloba el peso al nacer? Ah, el genotipo de la madre, el genotipo del padre, los efectos maternos y el ambiente. Esto es lo que define el peso al nacer. El peso al destete muy, muy este, de mucho peso la ganadería a los genes que viene del papá y los genes que viene de la mamá. Es lo que debo tener en cuenta. Vamos poniéndole un modelo. Entonces, este peso al destete que quiero mejorar está en función de los genes que viene del papá y los genes que viene de la mamá. Ok. Entonces, yo estoy comprando un semental. Voy a mandar genes para peso al destete. Pero la mamá también me influye en el peso al destete por la producción de leche. Entonces, este modelo se hace un poco más grande. Los genes que vienen del semental directamente y la mamá, esa habilidad lechera pues está en función de su genética que vino de un padre. Entonces, este modelo se hace un poco más largo para ver la genética directa y la genética materna que viene por este lado de la derecha. Entonces, ok. Entonces, yo estoy comprando aquí. Estoy comprando aquí este semental. Entonces, quiero este semental para tener becerros más productivos al destete o quiero este semental para producir vacas que produzcan becerros al destete. ¿Cuál es mi ciclo productivo? ¿Esta vaca o estos becerros? Ok. Y luego, ¿quién en el crecimiento post-destete? Pues yo espero animales homogéneos con buena tasa de crecimiento que se separen lo materno y que tengan un buen desarrollo en la engorda. Es el otro ciclo. Y por el lado de las vacas porque no olvidemos las vacas la vaca es la maquinita que da dinero en el rancho la vaca es la unidad de producción a esa vaca le estamos pidiendo un desempeño reproductivo. ¿Cuál es la edad al primer parto? Luego, los intervalos entre partos esto es muy afectado por el ambiente en la ganadería tropical. Tengo que tener claro quiero mejorar esto pues debo de conocer este ciclo. ¿Dónde lo quiero mejorar? Aquí a la edad al primer parto o los intervalos entre partos. Y luego si sumo todo esto pues tengo unas vacas productivas lo que llamamos habilidad materna. ¿Cuánto producen acá en los interpartos y en los becerros que me deja? Entonces esta maquinita me deja en la que me deja el dinero o la ganancia en el rancho. Pero ojo aparte de esto en la ganadería tropical el sistema vaca-becerro todavía le decimos ¿sabes qué? Pues dame lechita para vivir. La ordeñamos le pedimos una curva de lactancia no nomás que nos dé un becerro sino que nos dé leche como un ingreso diario para sustento. no nomás le pedimos una curva de lactancia a esta vaca. Entonces a esta vaca no nomás le pedimos que me destete un becerro que me dé cierta ganancia y logramos de leche. Entonces ya le estoy exigiendo un poco más. Entonces este semental ¿para qué lo quiero? Para producir becerros ok pero me interesa producir vacas entonces de las vacas este semental de acá arriba este semental de acá arriba va a dar las buenas vacas lecheras ¿para qué? Para que cuando se apadren nos den dos becerros y a su vez nos den la leche. Entonces ya se complica un poco más el ciclo productivo tenemos que tener la curva de lactancia tenemos que tener la gestación bueno se nos complica más el ciclo productivo cuánto va a producir el máximo de leche o qué niveles de leche quiero que produzca cuánto va a consumir alimento la vaca y todavía le pido una ganancia de peso y que el peso del ternero aquí me lo destete que me dé un becerro destetado entonces ya le pedimos demasiado o le exigimos demasiado a ese animal bueno entonces ¿cuáles son las de interés económico en leche? están las asociadas a la curva de lactancia que da cantidad y calidad de leche las reproductivas sanidad y unas de clasificación lineal que están asociadas con el desecho de la vaca a la producción de leche bien entonces ¿qué tenemos en doble propósito? tenemos una maquinita ahí que le exigimos vamos a seleccionar el toro entonces estamos aquí estamos viendo qué toro le voy a echar a esta vaquilla ¿para qué? para que me produzca un becerro y leche ese becerro ya es un ingreso en cierto tiempo que ya lo tengo asegurado lo vendo al destete luego que lo vendo al destete pues le sigo produciendo leche ese es mi ingreso y no obstante las becerras tengo que ver qué vaquillas me van a quedar de reemplazo para la siguiente generación entonces ¿dónde voy a utilizar el semental? aquí para producir becerro y leche o para producir leche y me deje reemplazos en qué ciclo reproductivo o productivo voy a utilizar el semental que me interesa comprar o que me interesa mejorar reitero pido un becerro que se va a vender a cierto tiempo luego le pido una lactancia y a su vez me quiero quiero dejar vaquillas de reemplazo en mi rancho entonces ahí está el esquema productivo del doble propósito el becerro la leche y los reemplazos entonces ¿cómo llego al super toro? ¿cómo llego a seleccionar el animal ideal para todo eso complicado que en su momento he mencionado? bueno están los sementales que llamamos genéticamente evaluados son sementales que ya se retiró la incertidumbre se investigó su potencial genético y ya están disponibles con ciertas características que ahorita voy a mencionar entonces debemos utilizar sementales genéticamente probados ¿cuáles son esos? los que están en los catálogos que son producto de las evaluaciones genéticas y para el trópico general tropical lo que más adaptados es el suizo suizo europeo suizo americano y toda la gama de segú que se conoce y las sintéticas obvio entonces ¿qué tenemos ahí? tenemos dos conceptos diferencia esperada en la progenie y habilidad de transmisión predicha cuando hablamos de carne y crecimiento son las diferencias esperadas a la progenie cuando hablamos de producción de leche en lactancias las HTP las habilidades de transmisión predicha bien retomamos el semental de suizo americano tomamos el mejor semental para lactancia de 210 días y el que está en el número 30 este de aquí abajo y este es el mejor semental de la evaluación genética entonces la diferencia matemática del HTP el semental de acá arriba tiene un HTP de 161.45 kilos y este de aquí abajo de 48 kilos la diferencia matemática entre estos dos sementales son 113 kilos ¿qué quiere decir eso? que el semental San José con respecto a conejo reno las hijas de San José en lactancias a 210 días van a producir 113 kilos más que las hijas de conejo reno entonces ya sé que genéticamente cuál es el potencial de este con respecto a este son 113 kilos de inferencia en una lactancia de 210 kilos y ahí estamos viendo cuál es el idóneo o el mejor luego están los prospectos a semental los prospectos a semental por regular son los machos nacidos el año anterior a la evaluación si este es catálogo el de 2017 son los nacidos en el 2016 pues ya que tengo becerros o prospectos sementales con buena calidad genética para producción de leche a 210 días producto de las evaluaciones genéticas bien entonces a partir de eso pues hay una gama de sementales comerciales en los catálogos ¿qué es lo que viene? viene el pedigrí el pedigrí me da certeza de que es un semental puro que al menos seis generaciones es de la raza en cuestión que no hay defectos genéticos heredables y que me da certeza de la raza luego producción este ¿cuántos es su HTP? y en equivalente maduro en grasa en proteína sus HTP para producción y contenido de la leche luego tiene HTP para variables de tipo posición de ubre posición de patas funcionalidad entonces tiene una gama de de HTP para varias características o para varias partes del ciclo productivo y luego estos iconos estos iconos me dicen que es sobresaliente para leche incluso para carne o calidad de la carne para pastoreo para ordeña mecánica bueno vemos en el catálogo qué significa y son un semental que tiene cierta habilidad o superioridad para estos puntos que están aquí los iconos y esto que puse aquí en un cuadro rojo son combinando características índices que llamamos índices que te lo voy a mencionar más adelante índice lechero índice de mérito total de ajuste en pastura y en carne entonces son unos índices que en lugar de interpretarse como HTP o kilos de leche en alguno ya es cuántos dólares me da ese semental por una hija que haya parido un becerro o que haya destetado un becerro entonces ya son índices incluso económicos cuánto me retorna sus hijas por cada becerro destetado todo depende del catálogo y la definición entonces tenemos una gama de ofertas de sementales con las HTPs y para producción calidad y medidas lineales si hablamos de suizo en la diálogo todo depende de nuestros objetivos bien regresamos entonces ¿qué es un catálogo de sementales? un catálogo de sementales tiene los conceptos y la definición de las variables evaluadas y de las DEPS o los HTP publicados tienen los mejores sementales de la evaluación se publican los 30 mejores los 50 mejores de los sementales o los prospectos sementales y tiene unas tablas que nos ayudan a seleccionar el semental no nomás su HTP o su DEP sino en qué lugares están en el 1% mejor en el 5% mejor o como son datos estadísticos de acuerdo con su precisión cuál va a ser la variabilidad esperada en esos datos entonces el catálogo nos ayuda a seleccionar los sementales entonces los criadores de registro cuando nos venden un semental pues nos venden el pedigrí que es certeza de pureza de raza que es certeza de que no hay efectos hereditarios y en este caso que es de carne pues tenemos las DEP para peso al nacer peso a 205 directo materno peso al año y peso a los 550 días este es un registro de ganado cebú mexicano y ahora bien también ganado cebú cualquiera que pueda la raza pues el catálogo me tiene que ofrecer igual su productividad su pedigrí y sus DEP incluso en qué país está evaluado Canadá Estados Unidos y sus DEP por ser referencia a la brama en americana nos da sus datos de identificación su pedigrí sus DEP para crecimiento incluso aquí donde dice percentil rango en qué lugar se encuentra del 1 al 100 por ejemplo peso al nacer tiene 2.9 libras es un animal positivo que es malo para peso al nacer buscaríamos los negativos esto está en el 92% de la tabla son de los peores para peso al nacer no obstante peso al destete tiene 14.8 libras está en el 26% mejor peso al año entonces este percentil es en qué porcentaje se encuentra rankeado en la raza luego entonces cualquiera que sea la oferta segmentales o el catálogo tenemos que buscar los datos genealógicos y los CPD y en qué año o de qué año es el EPD porque este CPD es del 2016 por eso lo dejé entonces bueno esto ya es un EPD un poco viejo cuánto año tengo que buscarlo en la base de datos de la americana o de su asociación para ver cuál es el EPD del 2020 por así decirlo lo busco en la americana y tengo el EPD reciente igual está en el fondo para peso al nacer pero está en el 7% mejor para peso al destete 8% mejor para peso al año y 11% mejor para leche al destete ojo en que no pesamos podemos sacar la habilidad lechera de peso al destete entonces si vemos las DEP cómo se interpretan las DEP entonces tengo 12 sementales ahí están sus DEP para peso al destete la diferencia matemática de estos dos son 4 kilos que quiere decir que en promedio los hijos de Brim son superiores a los hijos de Brujas en 4 kilos en ambos casos en ambos sementales va a haber hijos muy livianos muy pesados pues sacamos el promedio de los hijos de Brim versus a los hijos de Brujas esperaríamos que el promedio de Brim sea 4 kilos mayor que el promedio de los hijos de Brujas entonces esa es la interpretación para carne las CPD las DEP para carne entonces ¿qué incluye una DEP? bueno si no tiene dato productivo pues el pedigrí si tiene dato productivo el comportamiento individual pero el que da mayor peso o certeza es cuando la progenie ya aporta al semental en leche pues en los sementales de inicio se evalúa por el pedigrí por la mamá por las medias hermanas por lo que hay en el pedigrí ya cuando sus hijas paren y tienen lactancias son las que aportan para sus CPD sus HPD perdón entonces ¿cuáles son las fuentes de información? los ancestros los colaterales y la descendencia obvio que conforme la edad pues va llegando acá y conforme aumenta la cantidad de información la precisión va aumentando entonces vamos viendo los tipos de EPDs entonces para peso al nacer he comentado que el idóneo es el negativo ¿por qué? porque es indicador de la dificultad del pacto para peso al destete es un estimador del crecimiento bueno hago y echo énfasis en el peso al destete ¿por qué? porque representa alrededor del 35% o más de la variabilidad del sistema de producción es un indicador del crecimiento del becerro de los genes que heredó el papá y la mamá en vaquillas tiene influencia en la fase reproductiva miren esta gráfica la pubertad o la curva de crecimiento el punto de inflexión la pubertad y el peso al destete tienen una interacción muy importante obvio que va a afectar la pubertad o el inicio reproductivo de la vaquilla ¿por qué? porque aquí viene un crecimiento ascendente una tasa de crecimiento ascendente aquí cambia y disminuye la tasa de crecimiento para llegar al peso adulto pero se dice que la pubertad anda alrededor de este punto de inflexión y el peso al destete está asociado con el punto de inflexión entonces por eso es importante el peso al destete también en vaquillas y es un indicador del potencial lechero de la madre ¿por qué? porque es la que lo alimenta y si es un indicador del potencial lechero pues tenemos el EPD para leche materno aunque no lo dañamos podemos separar los kilos que se debe a diferencia en producción de leche entonces es el EPD para leche si juntamos lo que manda la mamá en leche y en el óvulo podemos tener el materno total que es la habilidad lechera de la vaca y lo que mandó en el óvulo cuando el becerro se conjugó y se hizo para nacer entonces tenemos el EPD materno total es básico para vaquillas de reemplazo y luego separamos lo materno tenemos los EPDs para peso al año o peso a los 18 meses o lo que llamamos crecimiento post-destética bien entonces cuando vemos un prospecto su valor genético está definido por las DEP y las HTTP DEP si es crecimiento carne y HTTP si es leche ok pero ya vemos la genética ya no hay hay menos incertidumbre ya no más estamos comprando genética el manejo y la sanidad ya quedó separado ya no más estamos apostando a la carta de genética bien entonces podemos combinar variables como lo dije hace rato que son los índices de elección tomé esta de los colegas de allá de Uruguay como ellos tienen los índices para ciclo completo y ciclo de cría en vacas el índice de cría es expresa la superioridad de un reproductor en términos de ingreso generado cuánto me retorna una vaca por becerro destetado y el índice de cría completo en términos de ingreso generado con respecto a un toro entonces ya aquí me está diciendo cuánto me regresa una vaca si la comparo con otra por becerro destetado y si conjugo la vaca y los y los toros tengo el índice completo ahora sí si el rancho nos interesa producir dinero que es lo obvio ya tengo cuánto me va a generar una vaca por cada becerro destetado o por cada becerro generado entonces ¿qué reúne el índice de cría? pues el índice de cría toma en cuenta la circunferencia estatal que está asociado con precocidad de las hijas o con reproducción grasa subcutánea con productividad área del ojo habilidad lechera y las de crecimiento peso adulto al destete y al nacer el índice de ciclo completo pues igual circunferencia grasa subcutánea variables de calidad de la canal habilidad lechera y peso al nacer peso al destete y crecimiento entonces conjugan estas variables y ya no se interpretan kilos de leche o kilos de carne se interpreta en dinero bien dos con estos antecedentes y esta pauta vamos a algunos escenarios ¿qué voy a hacer o dónde lo voy a aplicar? como lo mencioné raza edad tamaño eficiencia producción comportamiento materno tengo que caracterizar mi rancho o dónde van a ir los segmentales luego eso es caracterizando como mencioné el mercado ¿dónde lo voy a vender? al destete al año a 18 meses hago cuentas ¿cuánto me va a costar venderlo al destete? ¿cuánto me va a costar venderlo al año? y ¿dónde tengo el mayor retorno? entonces por ejemplo si lo voy a vender al destete a 8 meses son 200 kilos ok si lo quiero engordar a 500 kilos bueno entonces ya es más alimento y más tiempo si lo vendo a 500 kilos ¿cuánto se ha estimado que me va a dejar? ¿cuánto me cuesta? y ¿cuál es la ganancia? entonces si es crecimiento si es leche veo cuánto me cuesta producir un litro de leche más el reservo que espero y hago mis cuentas y busco el semental que me va a soportar esto que estoy solicitando una vez que tengo mi esquema me planteo mi escenario ahora sí vamos a buscar los toros que cumplan con ese escenario unos escenarios vendo el toro toretes finalizados y produzo sus reemplazos vender reservas al destete y produzo sus reemplazos entonces si va a vender a cierta edad pues el EPD para la edad ya sea peso al destete y post destete pero ojo sus reemplazos entonces tengo que dar énfasis en materno total porque me quiero quedar con las vaquillas esas vaquillas tienen que producir leche y tienen que producir becerros entonces por eso le doy más porcentaje al EPD de materno total y menos porcentaje a los EPDs post destete otro escenario tiene problemas al parto producir leche y buen crecimiento entonces este pues es el esquema anterior quiere vender un becerro a cierta edad pero tiene problemas al parto quiere más producción de leche que la piel de tos producción problemas al parto los EPDs negativos para peso al nacer buen crecimiento bueno peso al destete directo ah pero quiero más producción de leche bueno peso al destete y leche entonces estos son los tres EPDs que dan énfasis a estos dos escenarios entonces aquí pues a grosso modo puse cuatro escenarios cada creador cada rancho tiene uno más escenarios porque como reitero donde lo voy a utilizar en vaquillas de primer parto en vaca de dos o más partos quiere dejar vaquillas quiere vender becerros cada criador tiene dos o más escenarios y bueno para eso hay una gran oferta sementales los catálogos comerciales incluso criadores particulares tienen su oferta tienen sus propios catálogos donde describen lo que ofrecen y las casas comerciales ahora sí retomo lo de suizo lo decía yo hay que tomar en cuenta el pedigree hay que tomar en cuenta la producción cuántas hijas tiene 148 en 135 atos cuál es su confiabilidad del 94% cuál es su HTP para leche equivalente maduro para grasa para proteína luego para variables de tipo ángulo de grupa calidad de corbejón y si tengo vacas que las desecho por problemas de tipo pues si quiero mejorar ese problema con estas variables las mejoro y luego células somáticas resistencia mastitis otro conjunto de variables para sanidad y los índices índice de mérito total índice de producción índice de fínex índice de pasto o sea que está aprobado en pastoreo si está en porcentaje está en el 98% ¿ok? entonces cada semental está en la oferta incluso los íconos que agregan en los catálogos para que haya en leche calidad de carne estas figuritas no están ahí por adorno esas figuritas nos dicen que tienen una capacidad para ciertas variables y luego ¿en qué países es óptimo? en España en Inglaterra en Alemania ¿en qué países está evaluado? entonces nos da más certeza de su capacidad en Angus Angus es de las razas más evaluadas y que tienen más variables disponibles entonces las leyendas maternales las leyendas no necesitan mucha introducción solo basta con mostrar lo que son capaces de producir entonces ya están promocionando sementales que dejan hembras de reemplazo la apuesta segura para los activos de los clientes donde no da reconfirmación un nivel maternal entonces ya está la oferta directa de en qué me puede beneficiar esos sementales igual Angus lo tomé porque es de las más evaluadas los estados no parlo suizo una empresa en particular ofrece parlo suizo igual sus HTP este su su pedigree su registro y las variables de tipo que creo que es un productor digo un comerciador privado pues ofrece todo lo que se requiere pedigree registro HTP para productividad calidad de la leche y variables de tipo y así pues tenemos una gama de sementales para cada escenario bueno entonces un poco de filosofía no hay una manual o receta para la selección del mejor animal todo está en función ojo de los objetivos de selección con base en las características del ranch no voy a pedir de una Holstein de los 50 o 60 litros a un rancho que no tiene las capacidades para satisfacer ese animal y bien ya un poco para terminar dentro del rancho esto lo tomé de un artículo del doctor Menéndez si tiene las razas nativas y un nivel adecuado de producción bueno pues puede hacer mejoramiento genético lo organizas tomas datos haces evaluaciones haces análisis seleccionas tus reemplazos fundamentales y cierras el círculo si no tienes caracterizado tus razas tus genotipos bueno hay que empezar de cero en definir sus objetivos qué razas qué programas de cruzamiento hago los cruzamientos utilizo razas y me voy por un ciclo de cruzamientos compro segmentales y hago un ciclo de cruzamiento y puedo tener un programa de mejora con puro cruzamiento o meterle un poco más de infraestructura y de toma de datos y generar selección bueno eso de grosso modo mi presentación estoy a sus órdenes gracias muchas gracias doctor domínguez por su excelente participación para los que gusten hacer preguntas si están en zoom en la parte baja de la pantalla hay una opción que dice QIA ahí es donde pueden hacer sus preguntas vamos a ver aquí dice felicitaciones saludos a nuestro compañero y amigo doctor joel domínguez desde la asociación mexicana de creadores de búfalos en México gracias por aquí no tenemos consultas vamos a ver en el facebook mientras tanto no sé si gusta doña Argeri o doña Susana hacer algunas palabras de de conclusión bueno agradecerles de verdad Joel la charla de hoy es muy interesante y el trabajo que él ha venido realizando durante estos años en las evaluaciones genéticas en México pues es un trabajo muy interesante con el que yo he aprendido también y agradezco eso que fue parte de mi aprendizaje con él cuando estaba en Chapingo y si hay alguna consulta sería bueno que las hicieran en el chat o o eso muy clara la presentación bueno saludos saludos a todos los que han escrito aquí tanto en el facebook como en el zoom saludos para Patricia Cervantes de Veracruz México el doctor Edwin Pérez Gutiérrez Giselle González Jiménez José Angulo Navarrete Ernesto Montero se baja muy buena muy clara interesante tenemos ya dos consultas en el zoom muchas gracias excelente Jorge Viales de Upala saludos para don Jorge y don Luis Rodríguez que qué características físicas y anatómicas debemos de observar en un semental antes de la monta bueno después de los CPD después de los méritos genéticos bueno pasamos a la de conformación motricidad ver que el animal sea idóneo para la monta que los cuartos posteriores estén firmes bueno ya vienen los compañeros de reproducción incluso hacer el análisis de viabilidad reproductiva y ver que el animal de lo que se vio en el catálogo pero si lo quiero para monta directa bueno voy lo veo en el rancho ya vi los números los seleccioné por los números me enseñan el prospecto segmental veo que su conformación movilidad y todo sea idónea para el rancho y luego voy con los compañeros de reproducción les pido que le hagan análisis reproductivo ok aquí en facebook hay otra de don álvaro urrea doctor domínguez en base en base a su experiencia que raza o cruce para usted dar mejores resultados para condiciones de trópico seco en cuanto a volumen y calidad de leche suizoamericano suizoamericano luego suizo europeo santo negro en ese orden ok don raúl aquí en el zoom dice muy buena la presentación para creo no sé si es un comentario o una pregunta para los de costa rica tenemos los catálogos con cementales nacionales no sé si creo que podría ser una consulta si bueno no sé Susana o si quiere bueno muchas gracias si en lo que respecta a ganado de carne para producción de carne nosotros si tenemos como les comenté al inicio la corporación ganadera en conjunto con el INTA nosotros realizamos la evaluación genética de los animales y con eso nosotros buscamos identificar cuál es la superioridad genética actualmente estamos trabajando con la raza Brahman porque es la base ahorita y bueno nosotros también estamos buscando cómo incluir otras razas en las evaluaciones genéticas si tenemos catálogos todos los años se saca nosotros acá los denominamos sumarios se saca una vez al año estamos en el proceso en sacar el sumario de este año y estaría saliendo por ahí de octubre sin embargo nosotros los publicamos en la página de la corporación ganadera y nada más reiterarles es un programa que se lleva en conjunto con el INTA desde hace 19 años ya y todos los años se saca si tenemos ese catálogo viene cuáles son los animales superiores tanto en hembras como machos se denomina sumarios líderes hembras líderes machos líderes y también tenemos otro sumario que es los animales promisorios que corresponderían a los animales menores de 3 años que son las promesas y es son los sumarios que tenemos disponibles nosotros en ganado braman tanto para hembras como para machos eso en lo que respecta a lo que es la ganadería de carne en raza braman ahora y yo no sé si vos querés ampliar un poquito más no está muy claro si son desde el 2012 se inició con el programa de evaluación genética en la corporación ganadera y ya se han desde el 2003 que hicimos la primera evaluación con jovel y 2005 que nos volvió a colaborar y ya después la seguimos haciendo aquí en coordinación con la corporación pero si solo hemos trabajado la raza braman este por cuestiones de pedigrí principalmente fue la que lo hicimos este el pedigrí es muy importante para hacer la evaluación genética porque necesitamos de los ancestros para poder este generar unas conexiones este para para poder analizar y sacar los depths tal vez ahí puede aclarar un poco más jovel pero lo hicimos con la raza braman principalmente porque el registro genealógico de braman era el que estaba un poco más claro no hemos trabajado este en otras en otras razas todavía por este por problemas de pedigrí principalmente hay tres consultas en el zoom para comenzar de cero en una ganadería con vacas con diversos cruces entre ellos predominante el criollo hace una semana tenemos un semental guir puro me me imagino que quieres saber qué piensas al respecto del doctor domínguez si tu interés es llevar a gir por absorción si la primera generación vas a tener un medio de gir un medio lo que tienes en tu rancho aprovechas muy bien heterosis vuelves a tener tu semental gir para apadrear esas crías hembras en la segunda generación tienes tres cuartos y así te vas por absorción y vas aprovechando heterosis y vas aprovechando la la productividad de la raza y si te interesa ir a gir bueno por la exorción puedes llegar a 100% a gir doña adelina gonzález dice por qué el inta casi no menciona la raza en el oro si es muy resistente a sequía tiene muy buenas ganancias de peso y muy manejables en maternidad entonces esta sería para a el porque está haciendo la alusión directa al inta si en realidad bueno el nelor ha sido una de las razas que hemos querido evaluar y es una de las que siguen en evaluación no hablamos ahorita de eso precisamente porque no teníamos registros claros de el con el ingreso los permisos actuales de importación de brasil del semen ahora si podemos hacer la evaluación antes no la podíamos hacer este si es una raza que también se adapta a nuestras condiciones claro y es una buena raza también no hemos hecho evaluación precisamente porque no teníamos la información clara y por ahí veo que también pregunta que el cruce de brama con el or y por charole ah bueno nada más para ampliar un poquito si me lo permites se está como ayer indica ya nosotros podemos iniciar con la evaluación de raza en el or de hecho estamos en conversaciones esta bueno como bien lo indicó el doctor Joel las asociaciones influyen mucho en esto y son las asociaciones quienes llevan los registros estamos en conversaciones para poder incluir en la raza en el or dentro del programa entonces bueno es algo que hemos querido retomar desde hace años y yo creo que ya muy pronto puede ser una realidad don Luis Clachar pregunta que si los búfalos están dentro de la ganadería tropical si don Luis claro que están en la ganadería tropical como hemos comentado siempre y cuando bueno en la asociación como van con las bases de datos tanto los pedigris como las lactancias o los pesos y podemos empezar como os lo comenté directamente con todo gusto si hay datos podemos empezar a generar información o esquema de selección para los búfalos en ganadería tropical y aprovecho y aprovecho palabra carlos que soy también hay ganaderías comerciales que tienen datos productivos de leche o de crecimiento si tienen buenas bases de datos dentro de la ganadería pues también se les puede apoyar en hacer incluso un análisis interno empezar con lo que hay interno si tienen buena base de datos de producción y de pedigrí y se puede hacer algo interno excelente Adelina González consulta para el doctor que le parece el cruce nelor con brahman nelor con charolet nelor con brahman es una voz índico con voz índico nelor con charolet una voz índico con voz taurus ¿esperarías más heterosis en la voz índico voz taurus por el lado de heterosis ahora los niveles productivos del nelor con el brahman y eso pues habría que hacer los números en cuanto si es heterosis que te refleja más en kilos pues habría que evaluar en kilos que te rende más una o la otra porque aunque la heterosis voz taurus voz índico es más alta pues ya una vez con los números los kilos de eficiencia se puede descansar por la mejor así de o no tengo el dato pero había que analizar en kilos cuál te rinde más y aparte del rendimiento en kilos al destete si te vas a quedar con la vaquilla F1 pues sí pues si debería que el bostólogo síndico tenga más heterosis y esa F1 sea mejor vaquilla para producir un becerro ok aquí hay una consulta que entiendo hasta el signo de interrogación pero no entiendo el comentario adicional vamos a ver de don gabo ruiz cuentan con un catálogo o alguna herramienta para seleccionar reproductores con cruces de brahman hasta ahí entiendo pero consulta tipo angus será cruces angus con brahman si hay alguna herramienta para ese cruce sí así como mencioné que la cpd es la superioridad genética de cementar con el otro si hay catálogos o hay este como un cemental responde mejor para una cruza con respecto a otro pero ya para cruzarlo no para una raza pura y como la f1 como la f1 media sangre esa vaquilla pues tiene mejor respuesta como madre de hecho la brahman americana tiene certificado la hembra f1 como potencial pero si hay por ahí visto catálogos o como un cemental con respecto a otro es mejor para cruzarlo no para EPD en forma de raza pura dice don el que efectivamente era el cruz de brahman con angus siguiendo aquí en el zoom don jorge dice que está trabajando con cemental y guirolando desea seguir la línea de leche que toro le recomienda doctor la finca está a una altura de 600 metros sobre el nivel del mar si la el catálogo si quiere seguir la línea de leche que se vaya por los htp de leche en los mejores tonos con los mejores htp para leche de los que tenga disponibles don jesús víquez dice que cómo trabaja el angus y dónde se puede conseguir buena genética en costa rica y cómo funciona el clima frío no sé si si el inta o corfoga tienen monitoreado de ese tema bueno bueno el angus ah perdón tal vez el doctor habla de cómo trabaja el angus y después si se consigue o no la genética y cómo funciona en costa rica complementan las compañeras perdón adelante jerry bueno en el caso de conseguir buena genética en costa rica sería comprarle el semen algún distribuidor de semen porque puro puro creo que no no sé si hay alguna ganadería ahorita no sé si susana conoce de alguna pero sí de brango sí sí sé que hay ganaderías en el país pero el angus sería a través de semen y en climas fríos por supuesto que se puede adaptar a condiciones más frías y es lo que se en algunas lo que se ha estado utilizando mucho el angus es en lecherías principalmente que están en altura y respecto a las ganaderías bueno si hay ganaderías como bien lo menciona alguien si hay ganaderías en el país que trabajan con angus y trabajan también con cruces brangus ahí sería más que todo comunicarse con la asociación con los orangus que le pueden dar el contacto directo con algunos productores que ya están especializados en la raza pura o con algún cruce si es de interés también un con cruce pero sí de que las hay las hay como bien dice ayer y puede ser por medio de semen también con alguna casa comercial o bien comunicarse con la asociación con los grangus y ellos también le pueden dar información sobre las ganaderías que tenemos en el país dice don Raúl que todo está muy claro pero que el problema en Costa Rica es que por el tamaño de los productores se sigue eligiendo en base a fenotipo casi nada de acuerdo a evaluaciones genéticas en ganadería comercial no sé si hay algún comentario leo la siguiente no un momento me están escribiendo aquí don Rafael Rodríguez que la ganadería doble R Ramón Ramírez que es muy bueno que tienen angus puro ok excelente dice que si inicia purificar una raza por ejemplo guir paso por paso desde F1 y sucesivamente hasta llegar a tener puro esos animales se podría registrar con pedigree si la asociación tiene los libros abiertos y permite el esquema de registro por absorción si desconozco si la asociación tiene el libro abierto hasta donde se no ya están los libros cerrados y no hay reados de absorción la asociación Holstein creo que permite abrir a partir de cierto porcentaje e inclusive crearon el registro de guirolando entonces permiten esos cruces de guir con Holstein ok tienen datos para evaluar las lactancias no no conozco los detalles pero si sé que está abierto ese registro de cruces guir con Holstein ok don rafael jiménez cuánto podrá ser rendimiento lechero con cruce pardo con braman para un doble propósito rendimiento para doble propósito primero pedirle que me destete un becerro y luego que me destete un becerro el rendimiento diario así datos de producción diaria no los tengo hermano le podría decir un número y quedar mal no tengo el dato preciso de producción pero recuerde que le está pidiendo que le destete un becerro y le está pidiendo que le dé cierta producción diaria pero el dato así de producción diaria no lo tengo a la mano tendría que revisar mis notas doctor antes de seguir con las preguntas algo que escuché alguna vez alguna discusión para mejorar el carácter lechero de un cruce de doble propósito por ejemplo guiro o cualquier cebuino con olstein funciona mejor con un padre lechero sobre una madre cebuina o al revés madre cebuina adaptada con padre lechero sí ok don juan carlos rodríguez herrera qué tal será el cruce de leche jersey con normando pensando en altos sólidos y mantener un tamaño pequeño de animal perdón lo de repetir sí qué tal el cruce de leche jersey con normando pensando en altos sólidos y mantener un tamaño pequeño las dos horas son lecheras tengo entendido o no me estoy imaginando el normando y me estoy imaginando la vaquita jersey o la vaca normando meterle el semen jersey y el dato de rendimiento pues si ambos son lecheras y ambos tienen calidad de leche yo esperaría buena respuesta siempre y cuando haya buena comida aquí la consulta es se imagina que el registro holstein es si las madres holstein no están registradas no se puede registrar si yo tengo entendido que el registro es cuando las madres son holstein entonces ya tienen toda esa progenia todo depende del esquema de la asociación que permite y que no permite esas son las preguntas que a mí perdón me llegó una consulta dice cómo se podría combinar la información genómica con las evaluaciones genéticas para la toma de decisión de la selección de los reproductores bueno si hay información genómica que son marcadores asociados a calidad de la red y a rendimiento esa información se mete en la matriz de PID que llamamos y ahora sí que con todo respecto al que es bueno es bueno y al que es malo midiéndose la realidad charma es malo la información genómica solo me ayuda a aumentar la precisión o la confiabilidad de las evaluaciones me da más certeza y se conjuga en las bases de datos y tengo mayor certeza de las evaluaciones por lo tanto si en un becerro prospecto tengo una evaluación y su precisión es de punto cuatro punto tres nomás con lo que hay en el pedigree si aumento genómica y se va a punto seis o punto siete pues ya tengo más herramientas para descartar o quedarme con ese prospecto y a su vez repercute en el intervalo generacional y el progreso genético es mayor pero o sea la genómica es para integrar las bases de datos y aumentar la precisión de la evaluación y obvio el que es bueno es bueno y el que es malo pues va a salir mal no sé si te explico tengo dos consultas de don Rafael Rodríguez según su experiencia doctor cuál es la raza que presenta el mayor crecimiento y más rápido y que en un triple cruce de Bostaurus leche si se mantiene bien la heterosis a ver en crecimiento algunas notas algunas tengo entendido que incluso el becerro Holstein es el de los que tiene mayor tasa de crecimiento si quiero crecimiento en el trópico pues tenemos la cebu que tienen crecimiento adaptación al cruzarlos pues ese crecimiento va a ser más óptimo y si huele a sintética pues ya se va a manejar como raza pura un cruzamiento que ha conjugado de heterosis y ¿qué me decías de la segunda parte? perdón Carlos si la segunda era que a ver en en un F1 se supone que hay un efecto de heterosis ¿qué sucede con un triple cruce? si hay un efecto multiplicador del efecto de heterosis ah ok bueno la mayor heterosis se da cuando la proporción de las razas que participan están en igual proporción la F1 es 50 y 50 es la mayor heterosis si quieres una de tres razas la mayor heterosis en tres razas va a ser cuando se estén en 33 33 33 si tienes una de cuatro razas pues la mayor heterosis la vas a tener cuando cada raza esté en 25% entonces en función del número de razas la mayor heterosis la vas a tener cuando están en igual de proporciones cuando tienes más cuando es vos taurus con vos índicos si todas son vos taurus versus vos taurus con vos índicos vas a tener la mayor cuando conjugas vos taurus con vos índicos excelente doctor por ahora las preguntas de zoom están respondidas no sé si Argeri o Susana tienen más preguntas a mano no ya están listas yo también estoy con todas las preguntas agradecerles algunas palabras de conclusión Argeri y Susana para después llegar con el doctor ok no muchas gracias Joel de verdad de nuevo este este apoyo que nos has dado siempre este agradecerle a los participantes espero que que haya sido bastante interesante para ustedes esta charla y de parte linda este seguimos también trabajando junto con la cámara de productores de leche y con la corporación ganadera tanto en la parte de evaluaciones genéticas como en evaluaciones de razas en tanto para carne como para leche muchas gracias y estamos a la orden para cualquier cosa Susana gracias agradecer a todos los participantes por asistir a la conferencia la charla por las preguntas de parte de la corporación ganadera instálen a que se acerquen a solicitar información la información es pública tenemos el programa nacional de evaluación y mejoramiento genético de la raza brama por el momento estamos abiertos a trabajar con otras razas siempre y cuando se cumplen los requisitos para que se haga una evaluación genética la información está estamos a disposición de recibirlos atenderlos y de brindar toda la información y capacitaciones que se requieran agradecer al doctor Joel por la charla tan buena charla brindada el día de hoy y a la cámara de productores de leche y el INTA por por toda la coordinación para que se diera a cabo este evento y agradecerles y que pasen una buena tarde y recordarles que la información está hay información en el país ahí está se puede accesar a ella y estamos en toda la disposición de atenderlos doctor algunas palabras de conclusión bueno Carlos agradezco la invitación y como siempre Jerry y INTA estoy a sus órdenes para seguir colaborando y de igual forma los que me escuchan cualquier asociación o criadores que quieran en alguna asociación en particular están mis contactos estoy a sus órdenes están mis contactos mis correos y todas sus órdenes para seguir colaborando en capacitación o incluso en análisis de base de datos o lo que quieran pertinente y un saludo estoy a sus órdenes gracias Carlos muchas gracias buenas tardes recordarles que esta charla queda grabada en el facebook de la cámara nacional de productores de leche la corporación ganadera del INTA de ganadería baja en carbono y de nada más ganadería entonces cualquiera que no la haya visto toda o que quiera verla más adelante está totalmente disponible muchas gracias y buenas tardes para todos gracias 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 gracias